Tiene la palabra el diputado David Schleretz. Gracias, presidente. ¿Me escucha? Perfectamente. Muchas gracias. Además está decir que existe una gran comprensión y un amplio acuerdo en acompañar a miles de contribuyentes argentinos, pequeños emprendedores, comerciantes, pequeñas y medianas empresas, grandes empresas, en la ampliación de la moratoria que rige desde el mes de diciembre. Quizás sería bueno, y esto es un poco mirando al futuro, que existan estos mismos acuerdos sobre algo que creo que estos mismos contribuyentes están esperando de nosotros, que es una discusión seria y profunda sobre la reforma tributaria que nuestro país necesita, está esperando, para aliviar, no en la coyuntura de crisis que estamos viviendo, pero sí en un proceso virtuoso de crecimiento que necesitamos hacia el futuro, en los próximos años, una reforma tributaria que le permita al sector privado de una vez por todas tener las condiciones para poder crecer, generar riquezas, generar empleo y sacar este país adelante. Pero eso será parte, espero, de futuros debates de este Congreso de la Nación. Nos pareció muy bien poder ampliar los términos de la moratoria, por eso propusimos de manera activa y consciente algunos aspectos que creíamos importantes y que podían mejorar el proyecto que el gobierno envió para su tratamiento en el Congreso de la Nación. Presentamos modificaciones a varios artículos, algunos fueron tomados en cuenta y lo reconocemos, y creo que nos, de verdad, creemos que de esa manera pudimos mejorar este proyecto. Pero nos queda un sinsabor sobre dos cuestiones. La primera es algo que nosotros insistimos y mucho, respecto al reconocimiento de aquellos contribuyentes cumplidos. En dos sentidos, reconocer el esfuerzo pasado de los últimos tiempos que con un gran esfuerzo y aún a pesar de las crisis que estamos viviendo, cumplieron con el pago de sus impuestos, honraron el pago de sus impuestos. Pero el otro aspecto tenía que ver con los estímulos futuros para que esa conducta cumplidora pueda continuar. Lamentablemente, este segundo aspecto de estímulos hacia el futuro no fueron incorporados. Y la segunda cuestión, que nos queda también un gran sinsabor, es lo que muchos compañeros del Interbloque han mencionado respecto al artículo 11. Yo quiero decir, debo decir, porque la sociedad merece que nosotros, representantes del pueblo, les digamos que el artículo 11 es inaceptable por donde se lo mire. Y por varias razones. En primer lugar, no hay antecedentes en la democracia de los últimos 40 años que cuestiones como esto, ya termino, presidente, sean incorporadas en las moratorias, los quebrados sin continuidad. No tiene sentido ni razón de ser. Y no hemos encontrado, frente a varias consultas en ese sentido, ninguna respuesta valedera. Por último, quiero decir que yo me resisto. No resistiremos siempre a estas prácticas que buscan legalizar, legitimar lo que no está bien, lo que no corresponde. Incorporar en esta moratoria a los quebrados sin continuidad, particularmente Cristóbal López Fabián de Sousa, oil combustibles, no corresponde. Incluir a aquellos que le han robado al pueblo argentino, que han sido fallados en una quiebra fraudulenta. Eso está mal y legalizarlo está peor. Por esa razón no vamos a acompañar el artículo 11 de esta moratoria. Gracias, presidente. Gracias, diputado.